¡Los Éxitos Novecos! ¡Nos escucha solo con el Nile Luna! Una rosa en un jardín, sabadita Pero te ves más bonita Es bonito ver el cielo y las estrellas Pero al color de tus ojos no le llega Me enloquece cuando tú me besas Me haces feliz Y si que llegaste a mí Ya nada es gris ¿Cómo no quieres? Si cuando besas mi frente Mi corazón se enciende Y empieza a latir por ti Me encanta así Desde que llegas Se terminaron mis miedos Conocí el amor sincero Por primera vez Pesame Fue a ti ¿Qué ocurre en hacer chiquita? Como no quieres, si cuando besas mi frente Mi corazón se enciende y empieza a latir por ti Me encanta así, desde que llegas se terminaron mis miedos Conocí el amor sincero, por primera vez amé y fue a ti Una rosa en un jardín, se ve bonita, pero te ves más bonita Tú conmigo